Bien, esto entraría dentro de lo que se comenzó hace mucho tiempo, que se llamó conversación inconsciente esencial. Y muchos se preguntarán por qué puede ser esencial este psicólogo que está hoy frente a mí, porque estamos frente a frente en esta pandemia en donde todos estamos lejos y muy cerca a la vez. Y yo te pregunto, ¿quién es Mariana Cualeta? En el más amplio sentido, no solo como psicólogo, pero también como psicólogo para dar una idea, porque cada psicólogo... Sí, es una muy buena pregunta la que se es innecesaria también, mi ingeniero. En principio diría que Mariana Cualeta es padre de tres niñas que amo, que son María Eugenia, Cecilia y Mercedes. Soy un aficionado al tenis, que me gusta mucho, y también a la guitarra, que es una gran compañera. En lo que respecta al ámbito profesional, yo me defino más como un psicoterapeuta que trabaja en una interfaz, todo lo que es lo psicosocial, lo que son procesos organizacionales y en su relación con el individuo, cómo esos procesos de contexto y de sistema ejercen, de alguna manera, ciertos requerimientos que tienen que contrastar con los intereses de las personas. Y ahí se producen cuestiones laberínticas y muy interesantes que podríamos llamarle procesos de cambio, procesos de transición. Estos pueden ser procesos que de alguna manera sean elegidos y otras veces, como lo estamos viviendo hoy, son procesos disruptivos que se nos imponen. Me he formado en diferentes líneas teóricas, por cierta curiosidad que yo tengo, generalmente, lo que es las teorías psicosistémicas, las teorías organizacionales, psicodinámica, por supuesto, a nivel clínico, psicología cognitivo-conductual, neurociencias, fueron como diferentes áreas que fueron de gran interés para mí. Por supuesto que incorporo muchísimo también la filosofía, la sociología y la literatura como aspectos muy importantes en la construcción de tramas, con los pacientes individuales y los grupos. Trabajé durante más de cinco años en el Hospital Álvarez, en el área de psicosomática, y también estuve en la Universidad de El Salvador, trabajando en lo que es análisis y desarrollo del comportamiento en las organizaciones. diseñé y facilité programas de intervención en crisis para muchas organizaciones laborales y para individuos y grupos. Por ahí, les convido con esto, si les parece. Lindo. O sea que estamos ante alguien capacitado para trabajar en crisis a nivel personal, organizacional, organizacional, colectivo. O sea, les cuento a quienes escuchen, vean este encuentro con Mariano. Participamos todas las semanas en grupo, tenemos una lista y además ha estado colaborando cuando empezó la pandemia en dar recursos a la red que armamos con Vivir Agradecido Centro Transpersonal. O sea, decir, hay una crisis, ¿a dónde vamos? A lo que nos vamos a un colectivo. O sea que le pasa a una empresa, le pasa a una persona, le pasa a una organización, a una familia, a una pareja. Y creo que si hay algo de lo que sabemos, por lo menos para vivirlo, los argentinos es la palabra crisis, ¿no? Es como inseparable, pero esto va hacia todo el mundo y en todo el mundo hoy estamos viviendo en la misma frecuencia de ver qué hacer con esto. Y yo definiría Virginia Gawel entonces como alguien también apasionado por la psicología, por una psicología que toma en cuenta la espiritualidad, que se llama psicología transpersonal. Vivo en el campo, me gusta la vida sencilla, soy del campo, sigo siendo la hija del tornero mecánico y de la peluquera del pueblo, que pude estudiar con mucho esfuerzo y que me encanta eso, ¿no? Acercarse sin la cáscara, sin el currículum y cualquier otra cosa me produce un desinterés absoluto. Tengo la suerte de tener alumnos y en su momento pacientes durante 30 años en donde lo que hay es pulpa a pulpa, la cáscara queda de lado. Y la idea es esa, ¿no? De que el esencial pueda fluir en nuestra conversación como cuando charlamos en forma personal. Entonces, pensamos con Mariano, les cuento, en hablar de este momento y de todos los momentos, que es comprenderse uno mismo y qué pasa cuando uno mismo no se comprende. Porque solamente la cualquiera persona que no se plantea nada cree que se comprende a sí mismo. Cuando empieza a indagar, dice, me parece que esto no es como vente conmigo mismo, en la parte de uno coincide en esta otra. ¿Qué pasa? Porque dice que se le da mucho, mucho en neurociencia, con neurocología, o sea, lo que pasa también a nivel cerebro. ¿Por qué no nos comprendemos, Mariano? Ya, hay un tema muy interesante que concurre justamente con lo que estamos viviendo, ¿no? Que es el desconcierto que la gente tiene, o que todos tenemos, de alguna manera porque buscamos el orden de la fuera, que siempre tuvimos y que hoy sentimos que no lo tenemos. Y que eso nos lleva, concretamente, a no poder manejar ciertas variables como las manejábamos antes. Entonces, lo que de alguna manera para nosotros era algo que estaba afuera, hoy empezamos a comprender que forma parte de la transformación que nosotros estamos sufriendo o transitando. Entonces, lo que generalmente vemos es que al haber una atribución externa de lo que sucede, entonces nos olvidamos de que tenemos muchísimo por hacer con nosotros mismos. Y ahí empieza un camino nuevo para muchos de los que de alguna manera sentimos que hay que ocupar el espacio que tenemos dentro. Hay que ocuparlo ese espacio. No se ocupa el espacio de afuera solamente. Hay un espacio de adentro que hay que ocupar y hay que darle lugar a ese espacio. Y muchas veces nos damos cuenta de que no le hemos dado mucho espacio a ese lugar. Y comienza justamente este desconcierto, quizás como una buena noticia, de que es un encuentro con uno mismo lo que está viviendo. Como que al romperse el afuera se rompe la mecanicidad y todo eso que se daba en automático queda como si se hubiera acabado la escalera y uno siguiera bajando y uno dice ¡Upa! ¿Qué es esto que ya no pega más? Ni adentro mecánico, automático, y de afuera que también es automático se rompió esto y esto no tiene de dónde agarrarse y tiene que mirar para adentro porque para afuera lo que estaba no está más. Dije que era interesante, también lingüísticamente me quedé pensando, ¿no? Hablaste de este proceso que uno puede ir sufriendo o transitando. O sea, pensaste dos palabras, como que hubiese dos posibles actitudes para pararse ante esto que se rompió. ¿Se lo sufre o se lo transita? ¿De qué depende esto? Bueno, justamente hubo un primer aspecto, es entender que el proceso de comprensión que es el que estamos haciendo ahora, es un proceso que comienza y no termina nunca. Nosotros vamos a estar comprendiéndonos, si podemos, nos damos el lugar toda la vida. Ahora sucede que en algún lugar uno quiera asumir un cambio sin comprenderlo, sin darse cuenta que está enfrentándolo. Y a partir de ahí adopta cosas que puede uno incorporar en forma en la que no es totalmente consciente del proceso que está haciendo. Ahí puede haber procesos de esfuerzo que genera y que hace el organismo y que eso puede provocar diferentes tipos de sintomatologías. Esto se lo podría uno plantear más como procesos disociativos, donde una persona se desconecta de lo que está sucediendo para hacerlo en forma automática. O sea, uno no lo vive en ese presente, lo hace. Es la ideología del logro, que de alguna manera tenemos muy presentes hoy. O sea, a qué se llama logro, a lo que hago concretamente. Y que de alguna manera, si yo no identifico qué es lo que se juega en eso que hago, deviene un proceso que yo llamaría más de adopción y no de adaptación. El proceso de adaptación, que creo que es un proceso más, por ejemplo, si se quiere, más adaptable, tiene que ver con el proceso en el que yo estoy involucrándome, en el que estoy entendiendo qué es lo que está pasando con mi proceso de cambio, qué cosas estoy incorporando, qué cosas tengo que dejar, qué cosas tengo que tomar. Hay un proceso de desprendimiento. Podría haber un desprendimiento de dolor hasta inclusive, pero de alguna manera esto implica mayor conciencia de lo que estoy haciendo en ese momento. Para mí eso implicaría más un proceso de transformación, de transición, si uno quiere más habitual y natural, para un individuo que quiere ecosistémicamente encontrarse con su contexto. Sí, es muy interesante cómo lo planteás. Pensaba, hoy los psicólogos vemos, yo los veo como docentes, y como es, hay gente de todo el mundo, ni siquiera puedo decir, porque los argentinos que están en crisis de siempre, o sea que el mundo tiembla y están las personas, empezamos con las emociones inflamadas, como decía un psiquiatra que conocí. Las emociones que están inflamadas, entonces todo lo que las toque produce una reacción, ¿no? Entonces, es tanto el hábito de despedir la identidad a lo que pasa afuera que atribuimos afuera el malestar de ese mismo, o sea, hay personas que se invitan, que tienen reacciones que nunca han tenido, que de pronto plantean la ruptura de una amistad porque están disconformes de algo, o sea, hay como eso, como una sin razón emocional, en donde la persona, que no está acostumbrada a decidir, sino a reaccionar, el juego cambió, ya no hay más ping-pong, y está ahí con la paleta haciendo no sé dónde y haciendo estragos emocionales con los inmediatos, porque son el afuera dentro del todo, la pareja, los cinco, los amigos, entonces hay como un desconcierto que se trata de resolver expulsando afuera, ¿no? Y se maltrata la afuera, en vez de hacer otra cosa que pudiera generar una respuesta emocionalmente más inteligente. ¿Qué dirías vos cuando alguien viene al consultorio o cuando vas a una organización donde todo esto acontece, que imagino que estará pasando ahora en las empresas ni que hablar, organizaciones de todo tipo? Cuando vos ves este caos donde se atribuye mal, porque me dirás que mal entonces yo ahora, cuando se atribuye mal el malestar, ¿cómo pones orden allí? ¿Qué planteás que hagan personas con personas para desinflamar las emociones y no seguir armando más líos que ya hay? Sí, un planteo que me parece importante es entender cuáles son los sesgos, cuáles son las creencias con las que la persona maneja la conexión entre esas emociones que tiene y su accionar. Nosotros tenemos como una... ¿A qué llamarías sesgo? Yo conozco la palabra, pero para poner el nombre claro. Sí, podríamos plantear que nosotros tenemos como un sistema de creencias con el cual nos manejamos para darle coherencia a nuestra vida. Y este sistema de coherencia puede estar planteado por ciertos patrones puntuales que son los que se repiten y se van repitiendo constantemente en nuestra vida. Esos patrones tienen un esquema que se le podría llamar sesgo, que es lo que se repite o lo que de alguna manera la persona necesita que aparezca para entender que es a ella quien le está pasando lo que le pasa y saber que de alguna manera representa su identidad. Así que es lo que nos cuesta más a nosotros ir transformando aspectos de nuestra identidad. Sabemos que en algún lugar vamos descubriendo aspectos de nuestra identidad durante toda nuestra vida, pero muchas veces nos manejamos con instrumentos quizás más carios y los más básicos que hemos tenido. Entonces yo lo que decía es que en algún lugar las emociones tomarían parte de un esquema que todos tenemos. Todos tenemos ansiedad, todos tenemos tristeza. Las emociones las vivimos todos, ¿sí? El planteo es cómo vestimos esas emociones, ¿sí? Qué de alguna manera, qué envoltorio les damos a ellas. Entonces, en ese sentido, cuando yo trabajo con una persona que está muy ansioso, lo que de alguna manera identifico es cuál es la coherencia interna de esa emoción, cómo está conectada desde sus cogniciones hasta su acción, hasta su accionar, para ver si ese contenido tiene que ver con componentes más catastróficos o persecutorios para poder irregularlos y llevándolos a otros aspectos más que también tienen que ver con su vida. Lo que pasa es que el individuo todavía no lo descubrió, no los ha visto, o perdió memoria de eso, se olvidó de eso. Por eso el recorrido hacia atrás a veces para volver al presente es muy importante cómo se maneja el tiempo en ese sentido, ¿sí? Para nosotros desde el punto de vista cognitivo-comportamental, diríamos, desde la escuela cognitivo-comportamental y desde el punto de vista también de neurociencias, se trabaja con la historia, pero se trabaja con una historia retrospectiva para darle sentido al presente, ¿sí? Para darle un nuevo sentido al presente, ¿sí? A darle un resignificado al presente, ¿sí? Para que haya una trama diferente, ¿sí? Que explique la emoción, ¿sí? O si se quiere que la complemente, o que la amplíe, ¿sí? Se amplía la visión y de alguna manera esa sensación que tengo va a representar algo más. No solamente va a representar, ¡ay, qué tonto que soy! ¡Ah, siempre el mismo! Mirá vos, otra vez fallaste, ¿sí? Esos son los, de alguna manera, los sesgos. O mirá, este es lo que me hizo concretamente, ¿sí? Son asqueros. Generalmente, uno trata de, por supuesto, en principio, identificarlos y profundizarlos para desarmar ese esquema y rearmar con nuevos elementos, enriquecer, ¿sí? Podríamos decir, el capital cognitivo del paciente. O sea, a ver si entiendo bien, es como, algo así como si yo me comprendo en una cajita, que es mi cuerpo de creencias, mis sesgos, que eso tiene un correlato, inclusive, de cómo se conecta mi cerebro para responder a cada situación, imagino. Y todo lo que queda por afuera, no lo considero como parte de la realidad. Pero cuando la realidad me raja la cajita y se mete adentro de mi construcción, de lo que yo creía que era mi identidad, no sé qué hacer con eso. Hasta aquí lo pude excluir, pero ahora la realidad me partió mi cajita y se ha infiltrado algo que no sé qué es. Y no sé qué es, puede ser, inclusive, que no sé quién es mi hijo con el que vivo, que no sé con quién me casé, que no sé por qué, de bueno, elegí esta vocación si este trabajo lo detesto, o todas esas cosas que estamos escuchando hoy, ¿no? ¿Es más o menos así? Sí, sí. Sobre todo entendiendo de que los diferentes espacios que de repente nosotros, o roles que de repente jugamos en nuestra vida, se empiezan a apelmazar, se empiezan a aglutinar. Entonces, evidentemente, va a haber situaciones donde se confunden los roles que tiene una persona dentro de un ambiente que ha cambiado prácticamente. Porque también tenemos que tener en cuenta que ese contexto de afuera es el contexto de adentro hoy. Pensando en este esquema en el que estamos viviendo hoy. ¿Qué significaría que es el contexto de adentro? Que de alguna manera, cuando hablamos de la afuera, estamos hablando de una proto-área que está, si se quiere, como generándose nueva para nosotros. Es algo nuevo que está apareciendo como la afuera. Ya no es el salgo a la calle. Es algo nuevo que estamos generando, estamos aprendiendo a ver qué es eso. Es ese nuevo espacio que le podríamos llamar hoy la virtualidad. Mañana no sé cómo le llamaremos, pero hay un espacio que se está generando, ¿no? Sí. Ese sería ese nuevo afuera. Es como ese patio de invierno que uno tiene en la calle. Bueno, aparece y hay un espacio más. Y dentro de ese espacio se juegan los espacios que todos tenemos vinculados a roles. Entonces está el espacio íntimo, está el espacio personal, está el espacio, si se quiere, laboral, que todos estamos complementando en nuestra casa. Está el espacio académico, porque muchas veces tenemos que jugar los roles de los docentes. Y todo eso nos lleva a encontrarnos. Todo ello nos hace perder. El planteo es que muchas veces nosotros no queremos encontrarnos con nosotros mismos. No estamos acostumbrados a encontrarnos con nosotros mismos. Y por eso, en un momento determinado, aparece esa, si se quiere, crisis de vida. Esa crisis que es casi como una crisis que podríamos llamar existencial, ¿no? Decimos, ¿qué quiero hacer? ¿Yo qué voy a hacer hoy? La gente está desesperanzada porque en realidad se les juega la vida, conjuntamente. No se les juega la parte económica. Fundamentalmente lo que empieza a aparecer como sustrato, porque la gente está diciendo, ¿para qué la vida? ¿No? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Pensar esto quiere decir, buscamos desesperadamente desde, creo que cuando somos chiquitos también, pero no lo sabemos, si en la adolescencia es con mucha más lucidez, desesperadamente quien nos comprenda. Y sentirse incomprendido es un dolor muy lacerante, y sobre todo en los roles íntimos. Pero ya sentir que un profesor no nos comprende cuando estamos dando un examen y no comprende nuestro cuestionamiento, sentirse incomprendido es intolerable. Entonces, luego vamos buscando amigos que nos comprendan, vamos buscando una pareja que nos comprenda, y cuando esa comprensión mutua no acontece, hay mucho dolor. Pareciera ser que el paso anterior es que yo me comprendo a mí misma. Entonces, espero que vos, María, no, que me comprendas porque yo ya me comprendí a mí misma. Entonces, tratar de entrar en mí porque yo ya me comprendí. Ni yo te tendría que comprender a vos que ya te comprendiste hace rato. Lo cual no es cierto. O sea, que uno espera denodadamente que el otro haga algo que yo conmigo no puedo hacer, y a veces hasta me imagino que yo comprendo perfectamente. Si es mi hermano, ¿cómo no lo voy a comprender a mi hermano? O sea, lo doy por hecho, lo doy por sabido. Y eso lo único que hace es dificultar el problema, más de lo que sea es difícil. O sea, pareciera ser que hay como una cierta sabiduría en suspender la hipótesis de que comprender al otro. Sí, pero justamente, ahí te interrumpo, Vir, porque es súper interesante el planteo ahí que decís, porque en un momento de estrés, como puede ser, por ejemplo, si querés, el momento de nacimiento, pongámosle, nosotros que estamos en un renacimiento en lo que estamos viviendo, lo que más surge es la necesidad de sentirnos comprendidos por alguien, claramente. El tema concreto es que uno está esperando la pregunta, está esperando, ¿qué me van a preguntar para saber de mí? No estamos preparados para decir, déjame que te cuente quién soy y qué me pasa. No voy a decir esto. En realidad espero, digo internamente, digo, bueno, a ver quién me va a preguntar, que yo le cuente esto, que me doy cuenta que quiero decirlo, pero quiero que me lo pregunten, porque la sensación de comprensión viene por el lado de cómo estás, por ejemplo, pero cómo estás en serio, ¿no? Cómo estás, cómo sabemos usarlo, diríamos, ¿no? De forma, no de forma, es de esencia, ¿no? Sabes que me haces acordar cuando, ¿quién me hizo? ¿Y Géneri? Esa canción, Quiero ver, Quiero ser, Quiero entrar, que hemos cantado todo en que es impreñable y que no la pueden buscar, se llama así, cuando dice, invítame a ver tu historia, nunca diré que ya la sé. A mí cuando era muy jovencita y conocí esa canción, digo, eso es, esto es. Cuando yo ya, esto debe ser lo que, yo tenía 16 años, eso debe ser lo que sostiene un vínculo para siempre. No decir, sí, ya me lo contaste, ya me lo contaste, ya me lo contaste. No, porque el que me lo está contando no es el mismo papá que tenía yo antes o pareja que tenía yo antes, sino que uno mismo es un proceso y eso es lo que uno olvida o no sabe a lo mejor, que uno no es una cosa, es un proceso que se despliega, ¿no? El no darse por sabido uno para poder ir comprendiéndose todos los días de nuevo y empezar, y no dar por sabido al otro. Sí. Y la pregunta es la gran madre. ¿Cómo? Que la pregunta es como la gran madre, ¿no? Viste que hasta el signo de la pregunta es como un ganchito, de decir, ¿cómo estás, no? Como si fueran muchas otras cosas, pero es como traer al otro, a ver, ¿cómo estás y cómo vas llevando esto? Pero de verdad, como decís vos. Sí, 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 me parece que es muy relevante el tema del interés que tengo yo por saber y por entender que en este proceso de comprensión, que como decíamos al principio, no termina, eso es lo que tiene de interesante la vida, ¿no? Que uno no termina de constituirse o de construirse como persona, que uno lo va haciendo cuando quiere contar quién es, porque cuando cuenta quién es, se comprende también ahí. No es que se comprende antes solamente. Cuando alguien quiere hablar algo, es porque quiere comprenderse también él cuando lo dice, cuando lo está diciendo, ¿sí? En la prosodia, la autenticidad de alguien que dice, ¿sí? Y que de alguna manera espera también en el espejo verse o no verse, porque puede ser que no se vea, y ahí aparece otro elemento interesante, que es el aspecto que agrega el otro en mi construcción. O sea, ¿cómo el otro me construye? El otro me construye desde el momento en que me da existencia. Me da existencia con su cuidado, porque me mira y me escucha. Claro, claro. Me viene en eso de que el otro me construye la desesperación que exprimutamos cuando el otro le habla a alguien, a Virginia, pero la de no sé cuándo, yo ya no... Uno me dice así, no soy más esa, no soy más esa, no soy. Le estás hablando a alguien que ya no existe más. O sea, tengo que anoticiar, tenés ganas, querés saber... Esta actualización de identidades, ¿sabés? Me gusta compartir y compartirles a quienes vayan siguiendo este encuentro. Yo la he ido haciendo con mi hermano. Nos juntamos todas las semanas para actualizar lo que nos pasa. Y a partir de un accidente mío, donde él me tuvo que ir llevando en silla de ruedas de aquí para allá, porque además trabaja en kinesiología, fue ir preguntándole, ¿y vos tuviste...? ¿Cómo era tu hermana? Él tiene una única hermana, que soy yo. Entonces yo supe cómo era la hermana de mi hermano. No Virginia chiquita, porque no es la misma. La hermana de mi hermano, de hecho, es mucho más amorosa, alegre, simpática que la de Virginia que yo recuerdo. Y esta investigación de presentémonos de vuelta, ¿cómo era tu papá? Que es el mismo que el mío, claro. ¿Cómo era tu mamá? ¿Cómo era esto? Y cuando mamá se enfermaba, ¿qué te pasaba vos? O sea, no dar por sentado, es tan emocionante. Y también uno se modifica a uno mismo en la construcción de lo que uno define como su identidad. ¿Qué ves vos, Mariano, cuando vos ves que se van desinflamando las emociones? Cuando ha habido irritación y un sistema, que es una persona, una familia, una organización, empieza a comprenderse a sí misma, empieza a comprender lo que le está pasando. O sea, ¿qué pasa cuando un sistema, que es una persona o más, empieza a entrar en una fase de suspensión de los sesgos, de los que hablabas, y empieza a haber posibilidad de comprensión? Sí. Lo primero que yo siento, siento que pasa, es que hay una situación de comunión muy fuerte y de conmoción, hay una emoción muy fuerte, y de unión y conmoción. De alguna manera, la comprensión de lo que implica verse a uno dentro de algo, o verse a uno dentro de algo, es muy impactante, es muy impactante lo que pasa en los grupos cuando de repente empiezan a aparecer los sesgos, o empiezan a aparecer los esquemas, y eso se empieza a vincular con los recorridos históricos, es muy fuerte lo que de repente uno siente, es un teatro, es un teatro de emociones, es un teatro muy impactante, y aparece después, digamos, si pudiéramos plantear esto como situaciones de emociones que van surgiendo, o de comportamientos, es un deseo de atajarlo al otro, un deseo muy fuerte de atajarlo al otro, de dejar de hablar que ya te quiero, te quiero dar una, están en la, a través de la pantalla, te quiero abrazar, quiero estar ahí con vos. Otras cuestiones, aparece también mucho la culpa, ahora me doy cuenta de que qué equivocado que estaba, y aparece, a veces hay que frenar ciertas cuestiones de la, digamos, porque uno lo que tiene que plantearse ahí es, ¿cuál es la heterorreferencia y cuál es la autorreferencia? Cuando uno se plantea exclusivamente la autorreferencia, se cree que es responsable de todo lo que empieza a ver ahí. Entonces lo que tenemos que entender es que si hablamos de un sistema, de una organización o de un grupo, hay una heterorreferencia, tenemos que entender que eso es un encadenamiento de cosas que hemos hecho entre todos, y rápidamente tenemos que agarrar eso, porque si no, una persona se puede quedar con toda la culpa de algo. Nosotros estamos aprendiendo en este contexto a interdepender más, a entender lo que es la interdependencia, a entender lo que es, en realidad, mentes que conversan, cerebros que hablan entre ellos, energías que se comunican. Estamos empezando a entender eso, creo. ¿Dirías que es como un proceso evolutivo del colectivo, de lo que llamamos la familia humana, como que está pasando eso, es lo que ves? Sí, 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 es lo que siento, la verdad es que trato siempre de plantearlos desde ese lugar, porque me resulta más fácil desde ahí, o a veces de ciertas cuestiones de las palabras que usan, puede ser también, pero sí, veo como una cuestión de enterarse de que no están tan solos. Sí, un amigo me dijo, perdón, no, que un amigo me dijo, que trabaja también en nuestro rubro, me dijo respecto de una mujer en particular que ambos conocemos, y que tiene problemas emocionales severos de toda la vida, con medicación y demás en ese caso, y que iniciada la pandemia experimentó por primera vez la sensación de ser una persona más. O sea, están todos locos, igual que yo, por llamarlo de algún modo, ¿no? Y me pareció revelador eso, porque se sintió también de ánimo, de no estar sola, sino que, listo, ahora están locos todos, igual que yo, es decir, a todos les suben y les bajan las emociones, todos están incongruentes, todos no saben qué hacer, todos se sienten inúdiles, inseguros, o de pronto omnipotentes, y después bajan, igual que yo, ¡guau! Y yo me quedé, para mí fue como un hallazgo que nunca había escuchado, porque claro, nunca hubo esto tan universal, ¿no? O sea que ser un humano es un poco esto, y te pregunto, vos que acompañaste tantos procesos de crisis, o sea que estás capacitado para la crisis multitudinaria, o en una empresa, o en una persona, ¿hacia dónde te parece que vamos, como familia humana, el esto de, no nos comprendíamos, a nosotros mismos ni a nosotros, si no nos sabíamos, y ahora está toda esta cosa revuelta, ¿hacia dónde te parece que vamos? Sí, yo entiendo que en principio, hacia un lugar de mayor comprensión, en principio, hacia un espacio, diríamos, donde el otro empieza a estar, diríamos, y cuando digo el otro hablo del sujeto, yo entiendo de que quizás hubo, y hay una mayor objetivación de las relaciones, muchas veces uno se encuentra con relaciones que han sido más funcionales, que relaciones donde se ha jugado la subjetividad de las dos personas, y donde esa subjetividad ha tenido lugar, ¿sí? ¿Qué significaría esto? A ver, poniendo palabras, por favor, más cotidianas, la objetivación de las relaciones, y esto de lo subjetivo y lo objetivo, por favor. Sí, la objetivación tiene más que ver con esto de que yo necesito a alguien para calmar cosas que yo siento que son una parte de necesidades mías, concretamente, y no entender que yo puedo tener un músculo con el otro para construirnos conjuntamente como personas, de acuerdo a todas las emociones que yo tengo y todas las emociones que tiene el otro. ¿Sí? En realidad muchas veces cuando aparece el sujeto, en las relaciones muchas veces aparece el conflicto desde el punto de vista negativo, donde aparece algo extraño, algo que me obstruye lo que yo quiero hacer. ¿Sí? Y entonces, de alguna manera, ese objeto que era funcional dejó de serlo. ¿Sí? Sí. Cuando aparece el sujeto, no cuando está el objeto. Cuando está el objeto está todo bien, porque yo lo corro de lugar, lo pongo acá, lo pongo allá, vamos a la fiesta tal, pero ¿cómo? Si no íbamos a cenar juntos esta noche. Hay cuestiones que tienen más que ver con las necesidades emocionales de un vínculo y no con las necesidades de la, diríamos, de aspectos que son exclusivamente, podríamos llamarlo, o aspectos solamente vinculados a mí, a lo que yo quiero lograr conmigo, a una grandeza si se quiere, estaría hablando de un patrón, pero diríamos, a una grandeza si querés a la seguridad, dependiendo del estereotipo, ¿sí? Que tenga la persona, ¿no? Dependiendo del estereotipo nos podemos ir a cualquiera de estos lugares. Pero siempre hay una cuestión de temor y no de amor. Sí, no, 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 no. Es de control más que de amor, diríamos, ¿no? Concretamente. Tengo que controlar eso que está sucediendo ahí. Y cuando aparece el otro, ¿sí? Y ahí aparece lo que yo llamaría el conflicto desde el punto de vista positivo, es cuando en realidad con A más B hago C. Y uno generalmente tiene la idea de que un conflicto es A, B, gana A o gana B. ¿Sí? Entonces, el planteo no es de mi figura, no es de nacimiento de algo nuevo. ¿Sí? Por eso muchas veces cuando evoluciona los procesos de crisis, que en general son, vos esto lo sabés también muy bien, las crisis son procesos que aceleran los procesos evolutivos de la persona. Algunos lo pueden aprovechar, algunos no pueden, algunos no aguantan, es muy difícil, pero son procesos de aprendizaje fortísimos y uno, el otro, o dos, ¿sí? Hace un corrimiento muy importante y el otro no lo hizo. ¿Sí? Claro. Hay como cuestiones, digamos, de asincronía, ¿sí? Este, que son muy interesantes para ver cómo después se ayuda a los que han quedado rezagados frente a ese proceso de transición. Yo lo que veo es que va a haber gente que va a poder ir acompañando este proceso en la medida que pueda sentirse a sí mismo como alguien que quiere actuar con otro. Para aquellos que de repente quieran seguir objetivando, las situaciones van a ser bastante difíciles porque desde un punto de vista diríamos que están más expuestos a lo que yo llamaría las somatizaciones, las diferentes cuestiones más que lindan con el cuerpo, porque cuando uno se deja de vincular con lo emocional con el otro, también se ha dejado de vincular consigo mismo. No es que de repente un grupo que no quiere vincularse subjetivamente con el otro se quede a sí mismo. No, no, no. Tiene una conexión seguramente muy narcisista con uno. Entonces está disociado. Entonces creo que habrá cuestiones en las que haya mayor integración y comunión a futuro y habrá situaciones que pueden ser bastante difíciles porque hay gente que evidentemente tiene posibilidad de accionar y seguramente va a querer seguir utilizando los mismos patrones que tenía antes. Y no sirven más. Yo creo que a él no le sirven más. Claro. Yo creo que a aquellas personas que todavía creen en eso, evidentemente sienten que también en algunos casos es el único recurso que tiene. Tienen pánico de encontrarse con un otro, como decíamos, porque como vos bien sabés, somos varios los que estamos a destino. Claro, claro, claro. Mariano, cuando alguien viene, aunque no ponga con estas palabras, cuando alguien viene a tu consultorio o en donde sea que estés, inclusive en el área de la vida personal, perturbado por no poder comprenderse, a lo mejor no lo plantean estos términos, sino que simplemente siente angustia, no sabe, no pudo darse cuenta de que lo que le pasa es que ha aparecido alguien que es el mismo, pero no se reconoce como tal. O sea, no estaba en su cajita esa parte de mí. Me encontré gritando, o me encontré sumiso y yo no lo soy, o me encontré, o tengo angustia, o tengo pánico. O sea, eso no era yo, eso no soy yo, no sé qué es esto. Bueno, ¿dás algún tipo de sugerencia, de consejo, de práctica? ¿Cómo haces para que la persona se banque esto de, en vez de sufrir el proceso, transitarlo, que es la diferencia que hiciste al principio? Sí, yo ahí, la verdad es que trato de utilizar la historia. Trato de hacer como una pequeña biografía de la persona. En general utilizo el recurso de tratar de identificar en cada año de la vida algo que lo haya impactado, algo que lo haya hecho sufrir, o algo que lo haya asombrado, que haya sido interesante, o no. O sea, empezar a ver situaciones de este tipo, para ayudarlo a verse y a recordar, diríamos, ¿no? Y que en algún lugar recordar implica también crear. O sea, cuando uno recuerda, va dentro de cosas, ¿sí? Y en ese agregado de cosas, seguramente van a empezar a aparecer las conversaciones de estos nuevos personajes, ¿sí? En estas conexiones, porque el agregado de cosas tiene que ver con situaciones que uno quiere salvar. Tiene que ver con las coberturas, los intersticios, las brechas. Y cuando uno, de alguna manera, elige una solución a una etapa de la vida, la elige porque hubo algo ahí que precisamente habla de lo que él es, concretamente. No de lo que él hizo. Habla de lo que él es. Y que le duele mucho eso. Entonces, me parece que en algún lugar intento desde ese espacio trabajar un poquito aspectos de la historia sin necesidad de trabajar desde el punto de vista psicodinámico, ¿no? Es solamente un recorrido. Es un recorrido histórico. Claro. Supongo que había encontrado también fortalezas que el otro tuvo en los otros momentos de izquierda. También. También. Puede haber cuestiones de fortalezas, puede haber cuestiones de debilidades, puede haber cosas que, de repente, atribuidas a otro. Sí. Como que no, como que si no fuera por ese, no lo hubiera hecho. A veces uno encuentra que hay una persona que no ve los aspectos de él que participaron o coparticiparon en una situación determinada. Entonces, es importante ver que la persona pueda integrarse a la escena y en algún lugar, porque a veces uno ve personas que fueron, de alguna manera, espectadores de su vida. O sea, espectadores como que la construyeron otros y estaba ahí como de extra. Sí, como que fue una vida que no se sabe quién la hizo. Claro. Claro. Sí, claro. Como que no termina de... Sucedió. No hay una implicación en involucramiento. Y para un proceso terapéutico, esto vos también lo sabés un montón, no hay involucramiento del paciente, no hay tratamiento. Claro, claro, claro. Pensaba, respecto a esto del no comprendido, la importancia que ha tenido en muchos momentos de mi vida, quizá en este momento no tanto, pero en otros momentos más fuertemente, y supongo que vendrán momentos en que va a pasar esto que voy a decir, a comprender, a convivir con lo no comprendido de mí. O sea, convivir con lo que yo no comprendo de mí. Porque está pasándome algo que todavía no veo. Es como manejar en la niebla, no termino de ver qué es lo que me pasa. ¿Por qué no quiero? Si yo digo que quiero hacer eso, ¿por qué no hago algo para que eso se haga? ¿Por qué actúo de esta manera? ¿Por qué no llamo a tal persona que hace tanto tiempo? O sea, ¿por qué? ¿Qué pasa acá? Y poder convivir con esto, porque hay un proceso que está ocurriendo quizás, y yo todavía no lo alcanzo a ver. Y también me parece que es un libro llamado a la modestia. O sea, no tengo por qué comprenderlo, porque estoy nada más que en lo humanita. O sea, que bueno, uno es más complejo, curiosamente, que lo que a veces le da la capacidad para comprender. Como que una, tanta gente adentro, le pasan cosas al cuerpo, le pasan unas emociones, colisionan ideas o ideologías, la dentro y la fuera, es demasiado todo eso. Entonces, bueno, poder aceptar, transitar por ahora, no lo entiendo, no comprendo por qué estoy haciendo esto. Me voy a dar tiempo para ver qué es lo que pasa en mí. Sí, y quizás esto que planteábamos al inicio, de que si uno entiende que la vida es un proceso de comprensión, la vida y la muerte, el proceso de comprensión, digo, la vida y la muerte como procesos de micromuertes y vida que uno va teniendo, porque uno va perdiendo cosas en la vida, digo, está bien entonces que yo no me comprenda. No está mal. Claro, claro, está bien. Yo quiero acelerar mi comprensión para comprenderme a mí, como si yo fuera uno, de nuevo, viste, aparece el objeto, ¿no? Como si fuera un objeto creado por una empresa, que tenga un manual de cómo se me usan y demás, un robot. Entonces sí, yo me comprendo, me sé, ¿viste? Claro, claro. Y no es así, no es así. O sea, eso justamente es la iterización, si querés, de seguir hablando de lo mismo de uno, que a veces puede pasar en la terapia. A veces pasa que en ciertas terapias uno no deja de hablar siempre de lo mismo y uno dice, pero esto yo ya lo sé. Claro. Entonces, a veces puede pasar que de repente uno queda trabado en un tema y no puede pasar, si se quiere, a algo en lo que estaría bueno que vea. Yo creo que, inclusive, frente a la pregunta que vos me hacías de qué es lo que me imagino, Bueno, la verdad es que yo me imagino también familias comunitarias, quizás esto forma parte de deseo también, pero yo lo que veo hoy, y lo veo en mi cuestión personal, es el acercamiento de grupos, de entidades, de situaciones que se están acercando y se están uniendo, y no por cuestiones políticas concretamente, que de hecho siempre las puede haber, sino por una cuestión de cuidémonos, de cuidémonos, de contengámonos, compartamos. Como de hecho, esta charla tiene un poco que ver con eso, nosotros. Claro. Compartirnos con otros. Claro. Y eso sí, yo creo que es importante, porque aparece como la cuestión más de interfamilia, ¿no? Mi familia, yo vivo en un sector determinado, se cruza la señora, cuento algo que me pasó, y la señora de enfrente se cruza y me dice, mirá, me dijeron que vos querés comprar una bicicleta, y me dijo, sí, yo voy a comprar una bicicleta, voy a empezar a andar en bicicleta con mi hija. Perfecto. Mirá, yo tengo esta bicicleta, que yo no la uso, me dice. Te la dejo, usala. Qué bonita. Qué bonita. Qué hermoso. Sí, eso pasa. Eso pasa. Está pasando. Bueno, creo que son como las micromuestras de una evolución más grande, ¿no? De una evolución más grande. De otro modo de pensar. Aquí donde yo vivo, que es un pueblo pequeñito, se va viendo eso de las comunidades, por ejemplo, de gente que hace cultivo orgánico, y uno, ahora no hay feria, pero cuando hace pocos meses llegó a la feria, los chicos de todos con todos, y todos cuidan los chicos de todos. Y verdaderamente el modelo de papá, mamá, nenena no ha ido muy bien. Digamos que ha dado por resultante este mundo. Creo que esas otras cosas más cooperativas nos vienen a enseñar otros modos de vivir, otros modos de pensarnos. Por ahí también no nos podemos comprender, porque a lo mejor el mapa es al revés. Imagínate que somos así de grandes y tratamos de meternos en una cajita así chiquita. Entonces, esto que sobra, no, esto no soy yo, lo aparto, yo soy esto. Y no, no, esto es como que debe ser un bonsai de uno, ¿no? Entonces, sacan la cajita y ves y decís, ¡guau! ¿De cuántas otras maneras yo puedo ser? Y está pasando eso de muchos modos, ¿no? De gente que ha vuelto a cocinar, o de abrir el placar y decir, ¿por qué tengo tantos zapatos y tengo solo dos pies? Ponele que tenga un pato de saliva. Esto es decir, lo que tengo de más, lo que no necesito, lo que deseo, porque es para impresionar a los demás, ¿para impresionar a quiénes? ¿Para impresionar cómo? Entonces, uno se vuelve a mirar su propia cajita e investigarla. Y la verdad es que, qué tarea hermosa que es, ¿no? Porque adentro de uno está todo el paquete de desorden, pero cuando uno pone un poquitito de orden, uno dice, ¡qué hermoso! Mira, acá hay una ventana por donde empezó, y acá hay cosas, objetos hermosos. O sea, mirarse a uno no es como lo pensaba la primera psicología, encontrar la caja de Pandora y todos los males, sino que puede haber una enorme belleza. De hecho, es lo que plantea la psicología de Oriente, ¿no? Lo que, el origen, lo que éramos cuando ese nenito que recién abrió los ojos y empezó a explorar el mundo, eso está ahora, y podemos volver ahí antes de partir de ese plano. Y volver ahí es mucho más divertido. Sí, sí, sí. María, ¿cómo te gustaría redondear esta charla? ¿Qué te gustaría decir que no haya sido dicho y que no te haya preguntado yo? Mirá, no, yo estoy muy contento. En principio quiero aclarar que estoy muy contento de tener esta charla contigo. Igualmente. Valoro muchísimo el trabajo que vos hacés. Y siento que los puntos que se han tocado podrían llegar a impactar en nuevas temáticas, pero creo que, en definitiva, el planteo sustancial en todo esto es entender que el ser humano necesita la pausa forzosa que hoy estamos viviendo, necesita el tiempo de reflexión que quizás no se dio, y bueno, está la esperanza, está la esperanza, la expectativa de que sí pueda pueda pensarse el ser humano, pueda pensarse como humanito, como alguien que de repente tiene un montón de capacidades que no utiliza, que prácticamente no utiliza, y que de alguna manera es el constructor de las nuevas culturas. Y nosotros tenemos que entender que la cultura es el pentagrama sobre el cual nosotros escribimos nuestra música. Entonces, necesitamos entender que tenemos que trabajar sobre nuestra cultura para que, evidentemente, nuestra cultura no nos problematice tanto como ahora, porque ahora está exacerbado, pero yo creo que necesitamos una cultura que nos problematice, no que nos simplifique la vida, que nos ayude a seguir avanzando, a seguir desarrollándonos, ¿sí? No una cultura de ser, ¿no? De zafar, de hacer una cuestión, diríamos, sencilla, fácil, tampoco es que tiene que ser compleja, pero me parece que necesitamos trabajar y entender lo importante que es que nosotros hagamos esa cultura y que esa cultura nos dé la posibilidad de recrearnos, porque lo que está sucediendo hoy es eso, ¿no? O sea, nos rompió el gran huevo, digamos, todos ahí, en el medio. tal cual, tal cual, qué interesante, ¿no? La que la educación, que los medios, que lo que convidamos, nos ayude a interpelarnos, a preguntarnos, ¿no? Y creo que también hay mucha gente que está podrida de la superficialidad, la trivialidad, las directas que se pelean en la tele y todas esas cosas, hasta de los noticieros, el modo en el que informan. Entonces, se busca un video, se busca una videoconferencia, se busca en estas charlas u otras, y hay un disfrute del pensamiento complejo que se puede, que sea accesible, ¿no? que nos ayude a repensarnos y uno puede disfrutar eso como si fuera una comida rica, de decir, qué lindo escuchar a estas personas conversando, que es lo que uno disfruta cuando se encuentra con amigos, hablar de las profundidades y ahí ni siquiera importa el nivel de instrucción que uno tenga, sino que yo he tenido, de hecho, charlas preciosas con la señora que tengo el honor de que limpia esta casa y de detenernos a hablar de Honduras que por ahí ni ella sabe lo que es lo que me está diciendo, ¿no? Así que creo que que eso nos volvería mejor, mejor, mejor humanidad, ¿no? Yo creo que también, Virginia, en relación a lo que estabas diciendo antes, otro aspecto muy importante para tranquilizar también un poco a la gente, es esto de entender cómo un ser humano puede enloquecer en el buen sentido lo digo, porque somos personas que en momentos determinados respondemos a un sinfín de personajes. Lo que pasa es que estamos acostumbrados, estamos acotados en la cultura o en un sistema determinado, cuando nos sacan de ese sistema, que es lo que nos está sucediendo, se despiertan todos esos demonios, y esos demonios en realidad no son nada malos, no son nada malos, necesitamos escucharlos, todos quieren hablar al unísono porque los tuvimos amordazados durante tanto tiempo, y evidentemente hay quienes explican muy bien esto, los poetas en general tienen una capacidad muy fuerte para explicarnos lo que implica la locura del ser humano, pero de nuevo hablo de la locura, de una locura sana, diríamos, de una locura de desconcierto que tenemos cuando nos encontramos con aspectos de nosotros mismos que nos parecen extraños, o que en algún lugar podrían formar parte de lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo porque en algún lugar hay como un aspecto de renovación que tenemos que hacer también, ¿no?, en nuestra educación como seres humanos. Así que, nada, seguramente podemos llegar en algún momento a traer a alguno de estos poetas para hacerles recordar a la gente qué significa eso en algún momento. La locura consciente, una locura lúcida y sana, una locura sana. Sí, totalmente. A eso me refería. Así que me parece súper interesante que lo que se pueda... hermosa charla, hermosa charla otra vez, pero debut en compartirla. Bueno, y qué lindo eso de poder dar estas cosas que suceden de casa a casa, así como hay una familia que simula cobre, o sea, cada uno da lo que tiene, como la señora de la bicicleta. Yo quiero ser como la señora de la bicicleta, y si la humanidad funciona como la señora de la bicicleta, está todo hecho. Ya está. Ya está. Bueno, hasta la próxima, licenciado. Gracias. Gracias a vos. Gracias, Mariano. Y gracias a todos los que han llegado hasta aquí.